El día de hoy la comunidad del Nogalito, perteneciente a Río Verde, después de muchos años vio la luz, gracias a la obra realizada por el gobierno federal, estatal y municipal, alrededor de 5 millones de pesos fueron necesarios para ver los rostros de los más pequeños, de los adolescentes, jóvenes y adultos y personas de la tercera edad, que nunca pensaron que en su comunidad pudieran tener luz, alrededor de las 12 y media del mediodía, hizo presencia el gobernador del estado, doctor Fernando Toranzo Fernández, junto al presidente municipal, Hidario Vázquez Solano, y funcionarios estatales y federales, quienes juntos inauguraron la red eléctrica en la comunidad del Nogalito. Hoy tenemos a bien dar cumplimiento a los compromisos pactados con nuestra gente, haciéndoles entrega de esta obra de introducción de línea y red de distribución eléctrica, en la cual, de manera conjunta con la participación de los diferentes niveles del gobierno federal, estatal y municipal, damos atención a una de las prioridades de los habitantes de esta región. Hemos coincidido en brindar atención a una de las comunidades más necesitadas, como lo es el Nogalito, la cual, a pesar de ser un lugar pequeño, con escasa población, es de igual importancia para todos nosotros. El gobernador del estado inaugura una obra muy esperada, la construcción de la línea y red de distribución eléctrica de esta comunidad. Esta obra eléctrica es hoy una realidad. La realizamos, Comisión Federal de Electricidad y Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Desarrollo Social y Regional, con una inversión de 5.1 millones de pesos, lo que permitió que todos los habitantes de la comunidad tengan ahora luz en sus viviendas. En este día damos constancia del compromiso cumplido al hacer realidad el programa Luz por México. En esta localidad, en Nogalito, se beneficia a 30 familias que representan 150 habitantes. Una inversión, como bien lo dijo el Secretario de Desarrollo Social, de 5.1 millones de pesos, compartida entre Comisión Federal, Gobierno del Estado y Gobierno Municipal. Con este programa queda manifiesto el compromiso que ha hecho Comisión Federal con el señor Gobernador, doctor Fernando Toranzo Fernández, de llevar la electricidad a todas las localidades pendientes de electrificar con el objeto de impulsar el desarrollo social y económico de las comunidades del Estado. Queremos manifestarle que seguimos. Comisión Federal sigue en pie con usted en apoyo para que todas aquellas comunidades tengan el beneficio requerido y sí, de veras, es un placer y un gusto ver la sonrisa del ser humano cuando le llegan esos apoyos. Señor Gobernador, han estado muchos Gobernadores que yo hicimos solicitar más antes y llegó, llegó por 5.000 pesos y no, desgraciadamente, no los valían, mejor borramos la hoja porque no tenían el dinero. Y esta vez él nos ha brindado ese apoyo que regaló todo, pues ya qué mejor tenemos. Ya queremos que mejor siga el Gobernador, que ya no nos lo cambiaron, pero desgraciadamente... Y el que hoy estemos aquí, los tres órdenes de gobierno, pues representa, pues, el muy apreciable espacio para poder decir gracias por permitirnos servirles. Gracias por permitirnos aplicar los recursos con honestidad, con transparencia y que le llegue a quien tiene que llegar, a nuestra comunidad. Yo siento muy contento y decirlo no me canso Saludando al mandatario como es Fernando Toranzo